... Jueves 23 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, esta revista de prensa, vamos con nuestro habitual recorrido por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, tanto en papel como en versión digital. Córdoba, desde el día nos acompaña Manuel Albert, Manu, bienvenido, responsable, como saben, del diario digital Córdopolis. Bueno, estamos ya metidos a la semana, terminando la semana casi, y tenemos muchas informaciones y muy variadas en las distintas portadas. Vamos a empezar por el decano, por el diario Córdoba, que habla en su primera plana de los presupuestos municipales, él lo tiene. El ayuntamiento dice aprueba mañana las cuentas bajo aviso de impugnación. Los presupuestos municipales aparecen en algún otro sitio, pero quizás este aviso de impugnación, Manu, sea lo más significativo. Ayer dijo al PP que no le han dado suficiente plazo para estudiar las cuentas, que llevan meses en las mesas del equipo de gobierno, de GANEMO, y que sin embargo ellos han dado horas para presentar sus alegaciones y que van a impugnar por un error de forma en este caso. Sí, también el equipo de gobierno se mantiene en que no ha habido ningún tipo de problema, en que los tiempos están visados, y están visados además por el secretario del ayuntamiento, que ha dado su visto bueno. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Sería un problema realmente que se celebre el pleno el viernes, que se aprueben los presupuestos, y que dentro de un tiempo ese pleno esté impugnado. Eso podría ser un problema para la ciudad. Aquí yo creo que se da un problema muy típico también en la política municipal, que es la perspectiva desde que mires el problema o el asunto. El PP habla efectivamente de que han tenido muy poco tiempo para estudiar los documentos, que ayer prácticamente la Comisión de Hacienda se les entregó una hora antes o menos, y el equipo de gobierno mantiene que al menos los documentos previos y el preacuerdo están disponibles desde hace dos meses, y que eso se podía haber ido estudiando y que en principio no ha tenido que variar demasiado. Es verdad que el PP habla de otro montante de información importante, que es toda la relativa a los grupos sociales y vecinales. De todas formas, me parece que el debate que hay en la calle no es si hay más tiempo o si hay menos tiempo, sino que los vecinos lo que quieren, lo que queremos, en definitiva, es que se aprueben las cuentas, que salgan adelante, que por un año salgan el 1 de enero, que sería todo un récord en esta ciudad, y que además se destinen las partidas a lo que los ciudadanos necesitan, o sea, a las inversiones, a los barrios. Luego, derivar el debate hacia si hay más tiempo o menos tiempo, me parece que es un debate vacío. Yo creo que es un debate que nos indica que las elecciones están cerca y que estamos ya acabando trincheras, y que esto ya forma, hay que leerlo, yo creo que en clave electoral un poco ya, ¿no? Ya iba a ser una campaña larga, va a ser una campaña bastante larga. Pero bueno, vamos a tener que coger un poco de oxígeno, un poco de aire. También habla de presupuesto el diario El Día, desde el caso de presupuestos provinciales. Titula, cinco columnas, la Diputación eleva su gasto medio por habitante hasta los 277 euros. La inversión dice, rebasa los 300 euros por vecino en los municipios más pequeños. Si los presupuestos de la Diputación son difíciles de entender, los de la Diputación es que son incomprensibles. Y nosotros, yo por lo menos lo reconozco que me dedico a esto hace mucho tiempo, no acabas de entender cuáles son las competencias, a qué se destina el dinero, porque al final, casi todo va a planes provinciales, es decir, que un poco recibo para dar, ¿no? No hay actuaciones propias, porque son muy pocas las competencias de la Diputación, realmente. Sí, es el debate eterno, ¿no? ¿Para qué tenemos una Diputación? Entonces, ¿para qué sirve? Si sirve para gestionar dinero, si sirve para ofrecer servicios a los municipios que no podrían tenerlos de otra forma, si sirve para colocar a determinadas personalidades. El entelismo de la Diputación. El problema que tienes tú, lo tengo yo, y creo que más agudizado. A mí me cuesta mucho entender los presupuestos provinciales, de la misma forma que me cuesta entender a veces los locales, pero bueno, los locales siempre es cierto que tienes... Un ayuntamiento siempre es más cercano que una Diputación, aunque son dos edificios abiertos al público, pero el funcionamiento diario, el contacto no solo con los ciudadanos, sino también, por ejemplo, con los periodistas, yo creo que es mucho más fluido en el ayuntamiento. Y bueno, voy a tener que leerme tranquilamente ahora la información. La Diputación tiene muy pocas competencias. En teoría, la Diputación nace para proveer de servicio a municipios pequeños que no pueden autofinanciarlos. Hablamos de recogida de basura, hablamos incluso del servicio de urbanismo, de arquitectura, porque parece lógico que en el ayuntamiento, no sé, de Alcalá de Sáenz, no tengo un arquitecto para 20 licencias que le entren o las que le entren, o que no haya un camión de basura para recoger la basura en ocho calles. Pero claro, el problema es cuando la Diputación lo que hace es contratar servicios para, a su vez, subcontratar servicios. Es decir, que parecería que hay otras estructuras más comarcales, quizás, menos, más descentralizadas. Siempre se ha hablado de eso, de precisamente las mancomunidades de comarcas que puedan dar servicio a... Hace un mes o un mes y medio estuvimos entrevistando en Cortópolis al exalcalde Herminio Trigo y parte de la entrevista verso sobre la Diputación y él es un defensor, igual que otros muchos políticos, la mayoría retirados ya, que defiende la supresión de las Diputaciones y la sustitución por entes más cercanos a los ayuntamientos, más cercanos al ciudadano, y ponía de ejemplo las comarcas. Claro, de hecho, en la reforma estatutaria última, que ya hace tiempo, se incluyó esa opción. En Cataluña, por ejemplo, sabes que en Cataluña no existe la Diputación, nada más que formalmente, porque es obligatorio, pero se trasladó todo a las competencias, a las comarcas y diputación que da, por un edificio con algún tema representativo, porque es obligatorio, porque legalmente se le exige, pero ese sistema comarcal parece más cercano, o sea, que los pedroches se autogestionen, se autogobiernen, valga la expresión, Campiña Sur, por otro lado, Valle de Ovalquivir, parece muy lógico, creo que desde Palacio de la Merced se decida cómo se coge la basura en la subética o cómo se lleva el agua. No olvidemos que con la transición lo que se pretendía era una descentralización que llegase hasta los ayuntamientos y que fuesen los ayuntamientos entes con muchas competencias que dieran servicios cercanos y directos a los ciudadanos. Se tenía en cuenta que había ayuntamientos que no podían asumir esas competencias y lo que se pensó, ahí existe un debate, era si las diputaciones serían medidas transitorias hasta llegar a las comarcas. Pero es cierto que una vez que una administración se construye, aunque sea mínimamente, una vez que ya pone sus moquetas y sus sillones, eso es complicado de desmantelar. Sí, sobre todo porque hay intereses de cada, sobre todo partidos que tienen opción a llegar a la diputación. Curiosamente tú decías políticos retirados. Bueno, y los que están en activos están en contra todos los que lo van a gobernar. Es decir, el presidente quiere abolir las diputaciones, Ciudadanos también, Podemos también, pero el PSOE y PP, que son los que van a gobernar ahora o después, son los que muestran más reticencia a hacer las diputaciones. Sí, incluso yo creo que algún, tal vez me equivoque, pero yo creo que el PP antes de 2011 defendía que las diputaciones, hasta que la ganó. Hasta que pudo llegar a diputaciones. De hecho, alguna en Málaga, por ejemplo, creo que sigue todavía Elías Bendodo presidente, alguna otra de Andalucía, o sea, que mantiene diputaciones. Vamos con la foto. El día y el Córdoba coinciden, en la foto, es el reconocimiento del Instituto Maimónides, del IMIBIC, a sus investigadores. Bueno, la Junta subraya, dice el diario Córdoba, y la tienen, subraya a nivel del IMIBIC, en sus premios anuales, galardonados, siete trabajos en la séptima elección conmemorativa a Maimónides. El diario El Día, reconocimiento de la investigación, una foto, bueno, muy parecida. El IMIBIC entrega sus distinciones y premios reportajes del diario El Día. Bueno, al margen de que felicitemos, lógicamente, a los galardonados, como suele decirse en estas cosas, creo que es muy importante, y mucho, lo hemos comentado de una vez, el sacar a la luz esta faceta investigadora que hay en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, y también en el IMIBIC. Porque siempre se piensa en el científico loco, entre comillas, ¿no?, que está en su laboratorio investigando una cosa muy rara, pero eso tiene entrelaciones, entrelaciones muy prácticas. En el caso de la biomedicina, sabemos que hay estudios para favorecer la lucha contra el cáncer, que son pioneros a nivel internacional y que nacen en Córdoba. Sí, es muy interesante que las administraciones lo apoyen, y más que nada porque, posiblemente, en esos entes, en el IMIBIC, en el CEIA3, en todas estas entidades en las que la investigación y el desarrollo son, digamos, la razón de ser, se encuentre, tal vez, la semilla de la economía del futuro, de esta provincia. Siempre también hemos hablado en este programa, que hipotecar una provincia o incluso un país, porque yo creo que Córdoba podría ser un trasunto de la economía española en algunos aspectos, a hipotecarlo a la climatología, estamos hablando de la agricultura, estamos hablando de la agricultura tradicional, o de la agricultura más básica, o del turismo, también básico, y eso no nos garantiza que podamos crear un tejido productivo en condiciones. En cambio, la investigación, el desarrollo, la ciencia, es mucho más lenta, es mucho más cara, da más insabores, pero cuando se construye un tejido, tiende a perdurar. Y el IMIBIC y el CEA3, que están vinculados a la universidad, son, yo creo, las grandes esperanzas un poco de la provincia. Le pasó a la época del que inventen ellos, que decía que... Un amuno, me parece. Un amuno. La foto del diario EBC trae una señora, asistida a la residencia de San Pablo, dice, y un titular, más sin techo, más ayuda. En la ONG diocesana pide más colaboración ciudadana, ante el aumento en Córdoba de las personas sin hogar, que son asistidas. También el día del día se refiere al tema de la asistencia. La casa de acogida de Cáritas, dice, supera ya el millar de usuarios. Bueno, la verdad que la situación en la calle no es la óptima. Seguimos, tiene mucha persona necesitada de ayuda social. Y lo que yo siempre denuncio es que hace falta que lleguen instituciones privadas, bien religiosas, bien laicas, para cubrir una demanda que no le presta la administración, ni la central, ni la autonómica, ni la provincia, ni la local. Porque existe Cáritas, dice Cruz Roja, creo que son una labor que es totalmente plausible y que hay que agradecerles, porque no hay un servicio público de asistencia, básicamente. Efectivamente. Y lo más triste es que tanto Cruz Roja como Cáritas también se nutren del dinero público, porque si no, no se podría hacer, con las donaciones y con el trabajo que realizan ellos. Bueno, Cruz Roja es toda una empresa casi internacional, pero Cáritas no podría vivir solo de las donaciones de la Iglesia, también necesita parte de dinero público. Entonces estamos subcontratando, como hablábamos antes con lo de las diputaciones, algo que deberíamos de hacer, y hablo en plural, porque nos consideramos todos ciudadanos, somos todos Estados, somos todos administración, de alguna manera. Deberíamos de asumirlo nosotros con nuestros impuestos, creo yo. El problema es enorme, básicamente, porque la brecha de desigualdad entre ricos y pobres se ha abierto, y normalmente se está polarizando. A medida que la clase media se va haciendo más pequeña, fruto de la crisis que ya dura una década, mucha población que estaba en la clase media ha pasado a ser pobre. Sí, demasiados, pueden ser más o menos pobres, pero pobre de tener dificultades serias de llegar a fin de mes, de quedarse a cero en su cuenta, de no tener apoyos familiares, de no poder encender la calefacción, de no poder pagar el alquiler o la hipoteca, eso es muy común. Y en una población como Córdoba, que tiene, ¿cuánto era en la última tasa de paro? 40 y... Andemos por el 30 y mucho. Pues eso se convierte en un problema de país, o sea, en realidad no deberíamos estar hablando de otra cosa, creo yo. Sí, y sobre todo lo que decía, no hay una cobertura pública, de hecho, traemos otro y en vuestra portada que la plantilla de la residencia de Centro de Mayores del Parque Figueroa ve una situación insostenible. Hace mucho tiempo que están denunciando los trabajadores de ese centro de mayores que no hay dotación suficiente, ni de personal, ni de recursos materiales para atender a la población que atienden, a los mayores que están allí. Ayer ya se echaron a la calle, no es la primera vez que se echaron a la calle, pero ayer parece que han puesto pie en pala, han dicho, mira, no se puede seguir trabajando de esta manera. A ver si se les escucha, porque no es la primera vez que salen, es verdad que a lo mejor ayer hicieron algo más de ruido, y los que trabajamos en prensa sabemos que la situación de esta residencia es también como un guadiana, pero todos los años está. En verano porque se rompe el aire acondicionado, en invierno porque no tienen calificación. Estuviría agua caliente, el que le ha pasado. Efectivamente. Entonces, salta a la vista que existe un problema serio y que es la administración, en este caso la autonómica, la que tiene que resolverlo. Además, un barrio, el Parque Figueroa, que ha envejecido mucho porque los habitantes, no ha habido mucha renovación en los vecinos, y quienes fueron a vivir allí en los años 60, pues claro, han pasado 50 años, fueron con 20 años, tiene 70 ahora. Y el barrio en general, Figueroa, no ha tenido ningún plan para rejuvenecer, igual que se ha intentado con Ciudad Jardín, se intentó en Ciudad Santa Rosa, de cambiar un poco dinámica, el Figueroa, yo soy vecino de allí. Mira que es un barrio bien pensado, que se pensó, que se estudió, que se premió incluso cuando se diseñó, y que... El diseño de Rafael de la O, el barrio aquí... Y es una... en algunos aspectos es un referente de la ciudad. Pero es verdad que se ha envejecido mucho, ha tenido... bueno, allí también partió parte de la demanda de los ascensores, si no me equivoco. Y es un... tal vez es un aviso a navegantes de lo que viene. La población no se está regenerando, los barrios están envejeciendo en muchos aspectos, en muchas áreas, y bueno, tal vez las demandas que tienen ellos y los problemas que vivís en el barrio son los que se van a vivir luego, dentro de unos años en la zona. Porque además tú decías, un barrio muy bien pensado, pero para familias de 30 o 40 años, un club, una estrategia deportiva, pero ahora no hay centro de mayores, incluso el ambulatorio se ha trasladado al de la seta y la gente del barrio demanda mucha asistencia social. No hay locales, no hay centro cívico, porque claro, en aquella época hacen falta otras cosas para la gente mucho mejor, el barrio envejecido y no envejecido de la infraestructura. Sí, se tenía que haber adaptado, porque eso es tan... Yo creo que la infraestructura está, simplemente hay que ir cambiándole los usos, si a lo mejor un club no es necesario o no tiene tanta demanda, se puede... Claro, el Cine Almirante, sabes que hay varios proyectos, uno de ellos es un hospital de mayores, porque es que el barrio, lamentablemente, digo lamentablemente porque la gente joven se ha ido lleno del barrio y se han ido quedando los vecinos originales. Vamos a seguir avanzando. He encontrado por ahí una información que repiten muchos periódicos y es el tema de la puerta de cristal de la mezquita. Lo trae el diario El Día, la palabra superior, Cultura desconoce aún el proyecto para la puerta de cristal de la mezquita, tengo otro día vosotros, lo ponéis también, no sé por dónde está, pero también la Junta hace información sobre más retirada de estelosidad en la mezquita. Bueno, es un tema que parecía de sexto lo adiana antes de la residencia. Esto pasa igual, recurrentemente nos encontramos con las celosías también de Rafael de la Hoz, en este caso otro tipo de celosías, otro tipo de actuación, que son muy cuestionadas, la retirada por la plataforma de la mezquita para todos, algo parecido, y ahora sale la luz porque el cabildo, más que lo bispao, decidió, bueno, de que no se pueden instalar puertas porque dañan el suelo de la mezquita catedral, cambiar todas las celosías desde que no hay capillas, recuerden, de la puerta de perdón para la derecha, no hay capillas, pues cambiarla por celosías, la celosa por donde aquí está. Sí, en este tema es un poco guadiana, pero es un guadiana también muy bien pensado, porque aquí quien maneja los tiempos es el cabildo, y el cabildo en eso son maestros. Esta idea, a lo largo de los años, los que hemos ido siguiendo todo este tema de lo de las celosías, y que ya arrastra, no sé, seis o siete años, me parece. Sí, mucho tiempo, hace mucho tiempo que se empezó. Pues, esto no es la primera vez que se oye. O sea, la posibilidad de quitar una, o sea, primero fue por el paso de la Semana Santa, pero cuando hablabas con determinadas personas fuera de micro, y te decían, hombre, es que lo ideal sería, pues a lo mejor quitarlas, cuestionaban el valor, que eso yo creo que es un debate lícito, cuestionar el valor artístico, el valor arquitectónico, y también creo que es un debate lícito el afirmar que tiene valor, que la persona, el autor que las instaló, las instaló por algo, las instaló de esa forma, también con una razón de ser, vuelve a ser Rafael de la Hoz. Y que además, cuando se declaró el monumento como... el patrimonio de la humanidad, esas celosías estaban allí. Que la Junta no lo sepa todavía, es lógico, o sea, no se ha redactado ningún proyecto. La Junta yo creo que se pone un poco la venta antes de la herida, porque la Iglesia lo ha comunicado, lo ha podido comunicar más o menos formalmente, que yo tampoco sé exactamente hasta qué grado de... Ellos dejan caer la idea, y la Junta la recoge, tal y como ellos la han dejado caer, es decir, yo creo que no existe ningún informe de nada. Entonces, es lógico que la Junta no sepa nada formalmente. Yo creo que la celosidad de Cedro, sin puntillas, que tanto se ha hablado de aquello, una obra de arte que es Rafael de la Hoz, si se intentaran instalar ahora no lo dejaría la Unesco, por lo menos. O sea, que es cierto que tiene un valor patrimonial importante, pero que se hizo un momento en el que no había ese tipo de protección. Sí, pero también, a ver, es posible que la Unesco no permitiese ese tipo de intervención, pero la mezquita por dentro está profundamente intervenida en los últimos años, a lo mejor no con estructuras permanentes, pero sí con todo tipo de imágenes, iconografía, elementos de todo tipo, que yo creo que entorpecen el discurso del monumento, así de una manera muy técnica. Sí, lo que pasa es que el problema es el de siempre. La mezquita catedral convive, la mezquita como un momento histórico, y la catedral como el... Sí, pero yo no hablo solo del debate entre el monumento católico o monumento musulmán. Hablo de patrimonio. Y esto ocurre no solo en la mezquita de Córdoba. Si te vas a la catedral de Salamanca te lo puedes encontrar también, o en la de León. Yo lo que hablo es de vitrinas, hablo de carteles, hablo de imágenes religiosas que se colocan en lugares que a lo mejor te está dificultando no solo contemplar, sino entender el edificio. Y realmente un edificio que tiene valor en sí mismo. Yo lo que, lo hemos hablado también en este programa, lo que creo que tenemos que aprender entre todos es a gestionar bien el patrimonio. y cuando el patrimonio crees que es tuyo, que yo creo que ahí es donde está un poco el problema, haces con él un poco lo que quieres. Y ya no hablo de poner o quitar celosías, sino de poner o quitar elementos móviles, o sea, vitrinas, imágenes, carteles, que yo creo que la mezquita de Córdoba, entre los muchos problemas que puede tener, uno muy importante es ese. La mezquita que tiene su propia... Hay una, por ahí, digo como anécdota, en los años 60 hubo un proyecto, que estaba Franco vivo, de hecho Franco fue el impulsor para sacar la catedral de la mezquita, o sea, recuperar algo que era imposible, porque las cubiertas en su día se echaron abajo y tal, pero fue Franco, no fue nadie sospechoso de ser anticatólico, quien propuso en su día construir la catedral fuera de la mezquita actual y reservar eso solo como monumento. Digo que el valor patrimonio de la mezquita está por encima de cualquier época e incluso cualquier creencia al margen del debate. Sí, es un poco esta leyenda que parece que tiene visos de realidad, de cuando Carlos V se asomó por aquí y dijo, ¿qué me habéis hecho? Habéis destruido lo único para... Bueno, seguimos con los periódicos. El diario Córdoba, hay un poco de cosas locales, los periódicos escritos, dice, titula Vía libre en urbanismo al centro comercial de Rabanales 21. Bueno, se esperaba, porque ya anunció en su día, antes de ayer, el presidente de la gerencia, y se da un paso más que la innovación del PECOU, que permita que en una zona industrial se pueda ubicar una superficie comercial, básicamente. ¿Hay quien confía en que este plazo, Rabanales Plaza, va a ser la salvación de Rabanales 21? ¿Hay quien piensa que lo está pervirtiendo por completo y que va a ser su defunción, precisamente? Yo tengo curiosidad por saber qué va a haber ahí dentro, realmente, porque todavía no tengo claro, hemos oído al gobierno local, hemos oído a los concejales hablar de que sería un lugar en el que se intentaría que entre la oferta de compra o de ventas que haya, pues exista algo ligado a la tecnología, a la investigación, al desarrollo. No sé exactamente, no sé si es... Lo más que conocemos, es un aula de formación que queremos dar comercio a Córdoba, básicamente. Pero vamos, que no sé exactamente qué va a haber ahí. Entonces, a mí me da un poco de pena, yo la verdad es que soy más de la opinión de que, si no sube función, porque no creo que se vayan a ir las empresas de allí porque haya un centro comercial, ni mucho menos. Pero bueno, tal vez sí tergiversa un poco lo que iba a hacer Rabanales 21 hace también, ¿cuánto? ¿15 años? Es que estamos hablando de proyectos que nunca terminaron de arrancar, que han tenido todas las dificultades del mundo, reales, puestas, ficticias, interpuestas, lo que quieras. Pero lo que es, o sea, yo creo que lo mejor que podríamos decir del Rabanales Plaza es que es un símbolo de un proyecto que realmente no ha funcionado. Hablando de proyectos, trae a veces la portada, la página 2, que el Ayuntamiento mantiene sin fecha la apertura del Open Future para emprendedores. Esto es un edificio o un equipamiento que se ha construido, digo se ha porque ya está precisamente resuelto, en San Pablo, la calle San Pablo, en el local que en su día fueron muebles, luego fue de Grafal Gómez, se expropió, pasó al ayuntamiento y se utilizó para este centro de emprendimiento. En abril tuvo que haberse abierto, estamos en diciembre prácticamente y no hay fecha aún para su apertura. Y hay trabajadores dentro, porque yo paso prácticamente todos los días y allí hay actividad, vamos, quiero decir, actividad de gente trabajando. No parece que, vamos, sigue siendo una obra, más o menos acabada, pero sigue siendo una obra. No sé, estaba ligado, me parece, que a Telefónica, puede ser. Sí, sí, a la Fundación Telefónica. Bueno, no sé si eso será garantía de que realmente se vaya a abrir. No sé exactamente tampoco cuáles han sido los problemas que han podido tener, porque es la rehabilitación de un local. Allá en Marta y es, no sé si se sacó la pata del banco, porque le echó a culpa la consejería de empleo, supongo, o no sé, que no sé, la que está aquí metida en este asunto, y dijo que estaba esperando que la autorizaran a firma de un convenio. O sea, que le sacó balones fuera, que le hace muy poca gracia a Susana Díaz, que le echen balones que no son suyos. Sí, creo que más le van a llamar. Va a recibir una llamada. No es muy... Susana Díaz no es muy de aceptar balones extraños, no los de otros. Seguimos con proyectos raros, o que no acaban de cuajar. Ayer, por cierto, estuvo en Bellido, José María Bellido, en El Brillante, denunciando deficiencias, y habló de la Ronda Norte. También hablaba de 15 años. La Ronda Norte lleva 10 años parada del todo. O sea, 20 años de proyecto y 10 años que no se pone un ladrillo y se mueve allí un gramo de tierra. Es que, no sé, yo he crecido también con esa noticia. No sé por dónde empezar. Bueno, la Ronda Norte tiene... Ya ni me acuerdo. Tenía dificultades enormes por toda la orografía del espacio. La que no daba parte a pasar debajo del Parque de las Somedillas, claro. Efectivamente. Era una obra carísima cuando se presupuesto. Me imagino que se presupuesta ahora más cara todavía, pero arrancó de alguna forma. Tenemos algunos trechos. Un granillo, mira, bueno. Entonces, también, otro símbolo. Lo ponemos al contrabanal del 21. Lo peor que está, Manu, de la Ronda Norte es que... Porque el resto de actuaciones, bueno, el Open este que hablábamos, el Open Future, o el Ráoners Plaza, o el tema incluso de la celosía, son proyectos aislados que, quieras que no, avanzan o no. O el C4, o el todo. Sí, pero la Ronda Norte tiene que conectar la ciudad. Claro, es que es un proyecto inacabado y que no se acaba. Y si no quieren hacer Ronda Norte, que yo entiendo que a lo mejor hay algunas teorías que hablan de que la Ronda ya ha pasado de moda antes de que la tengamos, bueno, que se planifique de nuevo la accesibilidad y la movilidad de los barrios, porque todo se articuló en base a una circunvalación que no se ha cerrado. Sí, sí, desde luego. Sobre todo para llegar a la zona norte de la ciudad, tienes que atravesar, efectivamente. Pero yo no sé si nosotros los veremos, realmente. Sí. Sigamos con proyectos. Los vecinos de Santa Cruz fueron al pleno, el último pleno ordinario del orientamiento, un pleno muy polémico, muy agitado, reclamando que se le ceda el silo, el silo de trigo de Santa Cruz, que lo han visto muchas veces al pasar yendo para Granada. Que, por cierto, el silo se lo ofreció en su día ya el gobierno central a instituciones, no lo quisieron, porque entendieron que no era útil y ahora sale a subasta. Dice el gobierno que no pueden detener ya la subasta, que hay un trámite y que, verdad, que si quieren que lo compren, eso sí, 100.000 euros, creo, lo que vale, ¿no? Sí, lo ofrecieron por 271.000, me parece, y sale a subasta, creo que, si no por esa cifra... Algo parecido. Sí, es una... Los vecinos dicen que el silo debe quedarse en el pueblo y empezar a recoger firmas. La verdad es que el silo de Santa Cruz, como le pasa al silo de Corva, por cierto, ¿te das cuenta que existe cuando te lo van a quitar? Porque, mientras tanto, lleva décadas el silo sin ningún tipo de uso y sin reclamarlo a nadie. En este caso, sí había gente reclamándolo. A lo mejor no se le había escuchado, no había hecho el ruido suficiente, pero vecinos de Santa Cruz ligados a los amigos de Ategua llevaban ocho años trabajando en esto y desarrollando un programa de actuación que ellos mismos decían era modesto, pero era realista. Ellos no aspiraban a ocupar todo el hueco del silo, en plan como un museo de arte contemporáneo. Sino lo que querían era usar, sobre todo, el espacio que rodea y dentro hacer una especie como de museo etno... ¿Cómo se llama esto? Arqueológico. Sería más bien de estudiar cómo eran los usos agrícolas a lo largo de la historia. Y parte de eso era para recuperar, para explicar bien Ategua, que es otro yacimiento que duele un poco. De hecho, el silo de Córdoba hoy es un almacén arqueológico, básicamente. Efectivamente, que aquello es un tesoro nacional y lo tenemos ahí. Y almacenado, pero como las películas de Indiana Jones, metido en caja y arrinconado. Y no se conocen fotos, no se conocen imágenes, todos los periodistas que hemos pedido entrar, aquello está cerrado a cal y canto, preguntémonos por qué. Es un edificio, por cierto, también como valor histórico, protegido, el del silo de Córdoba, el regionalismo andaluz, cuando se construyeron los cuarteles de Vida Zara, la facultad de veterinaria y el restaurado, también se construyó ese silo, o sea, que tiene un valor incluso arquitectónico importante. Sí, y alguna vez incluso se habló de una idea que a mí siempre me resultó muy atractiva, que era, en vez de construir un nuevo museo de bellas artes, rehabilitemos ese edificio y convirtamos ese edificio en un museo. Sí, porque se puede, porque de hecho en Madrid hay un edificio museístico, el Canal de Sv2, por ejemplo, que son depósitos de agua, sin embargo, porque habrá gente que diga, uy, que poco digno para un edificio de promuseo. No, la Modern Tate Gallery de Londres es una central térmica. Y es uno de los museos más importantes de la ciudad. Sí, es cuestión de adaptarlo. Bueno, vamos terminando. Hay un par de temas culturales que aparecen en los periódicos. Bueno, hay un reconocimiento a la zona cordobesa que aparece en algunos periódicos, también lo trae el diario Cordópolis. El centro de Córdoba dice, sigue brillando las mismas estrellas Michelin, que es una foto para Paco Morales, del restaurante Nord, Quisco también mantiene su estrella Michelin. Y un par de establecimientos que han entrado en categoría de plata, la taberna de Almodóvar, creo, y alguno más, la Cuchara de San Lorenzo, creo que es el otro. Y me parece muy significativo que la gastronomía cordobesa adquiera calidad, porque es cierto que luego, tú en las revistas especializadas, hablas mucho de gastronomía cordobesa, de rabo de toro, del salmoresco, se está poniendo en valor comida tradicional, pero los cocineros cordobeses siempre están un poco acomplejados, ¿verdad? Quizás, porque viniera otro de fuera, explicarles cómo se hacía la alta cocina. Sí, a mí lo que más me gusta, tanto de Nord como de Choco, es dónde están y quiénes son sus... O sea, que esos cocineros nuevos, que ahora son cocineros de vanguardia, es gente del barrio, que ha vuelto al barrio y que emprende y desarrolla cocina allí. Y es gente que yo creo que eso va a calar, y si no está calando ya en el resto de la gastronomía cordobesa, es gente que juega con lo que conoce y con lo que ha hecho siempre. Juega con los conceptos de la comida de aquí, de la gastronomía. Lo que pasa quizás, Manu, es que son establecimientos de focos para otro público. Si te vas un día tanto a Choco como a Nord, no hay cordobesas comiendo allí casi nunca. O pocos. Bueno, eso ocurre, yo creo que en prácticamente todos los restaurantes con estrella Michelin, existe un turismo muy exclusivo, un tipo de cliente muy exclusivo que suele ir a la ciudad. La ciudad, bueno, pues da la casualidad que está ahí. No hay el bar, el restaurante. Y bueno, ya, si eso, aprovecha y se da un paseo. Pero lo que va es a esto. Y bueno, no sé qué lista de espera tiene Nord, pero vamos, yo creo que son meses. O sea, que cada uno que quiera dejarse allí sus ciento y pico de euros, pues tiene que esperar una temporada. Claro, eso es este que coge la vez, a estación, coge un taxi, va a Cañero, come en Cañero. Sí, pero yo quiero pensar, a lo mejor me equivoco completamente, que algo queda en Cañero. O sea, que no, aunque sea, aunque sea una actividad, no de los clientes, pero aunque sea la actividad diaria que se mueve alrededor de un restaurante, yo creo que, de un restaurante de este tipo, yo quiero pensar que en un barrio como Cañero, pues algo queda, más allá del orgullo de, oye, pues mira, tenemos un referente culinario en nuestras calles. Muy rápidamente, hay información internacional, nacional, que nos hemos ido saltando, el tema de Esquerra, de PDK, que negocian cómo, ahora, explicar a sus votantes que ya no quieren independencia, al menos una DUI, que van a hacer otra cosa, no sé cómo lo van a explicar, porque parece un trabajo importante ahí. Sí, lo hablábamos también los otros días, que el aterrizaje siempre es lo más duro, sobre todo cuando han tenido un globo, en lo alto, que era impresionante. Foto para Vladik, el carnicero de Cerebrénica, este, el cadena perpetua, como saben, dice el diario ABC, morirá entre rejas, habrá que ver luego, qué pasa con Radko Vladik, que fue el, quizá el ejecutor, la mano sangrienta, de, ya en su día hubo condena. De Karasdik, que sí que murió en la cárcel, y de Milosevic, que también, bueno, Milosevic murió en la cárcel, Karasdik, yo creo que también, pero ahora, ahora no lo recuerdo. Puede ser, pero sí, digamos que eran las tres cabezas pensantes, que desmontaron por un lado Yugoslavia, para imponer la gran Serbia, y que, y que bueno, y que terminaron protagonizando, o impulsando, las mayores matanzas que ha vivido Europa, desde la segunda guerra mundial. Y otro nombre internacional, es el de Donald Trump, que no les gustan nuestras aceitunas, o al menos, no les gustan tan baratas como llegan. Saben que, la industria sobre todo, de la pizza, curiosamente, las aceitunas que ponen los americanos en su pizza, las aceitunas negras, son de Andalucía, de Sevilla, casi todas, el resto de Andalucía, se dedica más a las aceitunas de aceite, y, los productores californianos, creo, han protestado, porque son muy baratas, y son mejores, además, y no pueden competir con esa aceituna. Sí, lo que están diciendo, diciendo, la Unión Europea, y bueno, y España, a través de la Unión Europea, es que son ayudas, que son legales, de cara a los mercados internacionales, y a los acuerdos bilaterales, entre los dos países. Es un episodio más, va a haber una, seguramente, una guerra comercial, es, forma parte de la lógica, como proteccionista, y tan antigua, en realidad, de Donald Trump. Y para terminar, fuera de hora, una foto de Paco Montalvo, la portada ABC, del joven violinista, artista cordobés, Paco Montalvo, dice el diario ABC, funde Cancín y Flamenco, en su nuevo disco. Bueno, ya hemos visto a Paco Montalvo, interpretando con su violín, por su grilla, algo que pone bello de punta, porque nunca habíamos visto, ese tipo de utilización, para el violín. Habitualmente era la guitarra, con mucho el piano, vimos al Sigala, cuando metió el piano por medio, pero el violín suena espectacular. Sí, para el que le guste, yo, sí, me imagino que lo es, sí, sí. Pero no solamente para el flamenco, porque ya le dejas el flamenco, y convierte... Bueno, él está mezclando, porque él está metiendo canciones de los Beatles. Claro, pero sobre todo que utiliza melodías flamencas, que no suenan a todos, a ti menos porque eres de otro sitio, pero sí que no suenan. A mí me gusta el flamenco, pero reconozco que, reconozco que con el tema del violín, me está costando un poco más. Bueno, pues Paco, que estuvo aquí hace poquito, por cierto, presentándonos sus trabajos, le deseamos toda suerte del mundo a este chaval, sobre todo porque, lo decíamos hace unos días, cuando los premios, los Grammy latinos, con aquella chica, el guitarrista montillana, Mabel, que no sabíamos ni que existía, hasta que le han dado un Grammy, lamentablemente. Sí, nosotros habíamos avanzado, y sin saber, porque tenemos un compañero que vive en Montilla, un avance, pero el día que le dieron el premio, nosotros supimos que le habían dado el premio un poco después, porque en los teletipos, por ejemplo, donde se recogía la información, no se hacía referencia, hablaban de Vicente Amigo, y nada, inmediatamente lo cambiamos todo, pero fue como, vaya. Hay otro, también existe. Eso me refería a con Paco, que algún día tendrá un Grammy seguro, un artista con muchísimo recorrido, con Mabel y con tantos otros artistas, que tendrán que están trabajando, que están funcionando, cuando alguien fuera de Córdoba le reconoce, porque aquí Córdoba no tiene ese sentido. Sí, eso es un problema, no solo de Córdoba, yo creo que de otras muchas ciudades españolas. Tiene que decirte lo bueno que eres, para que tú te des cuenta. Bueno, por aquí dejamos el recorrido, de la prensa de Córdoba, como siempre, gracias Manu por tu visita. Muchas gracias. Como siempre, gracias a ustedes por estar ahí, le dejo con Ángel Emellado, con su café y medio. Mañana, que será viernes, cerrarán la semana leyendo la prensa. Hasta entonces, gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.